Y nos estamos encargando también, eso va a iniciar igual a principios de mayo, de todos los que no están en la llamada economía formal, que son los más afectados, los que vivían del día a día y que ahora están en una situación muy difícil. También comentarles en general que mayo y junio vamos a destinar la mayor cantidad de dinero público al pueblo, todo y el resto, mayo y junio. Programas sociales, de apoyo a pescadores, vamos a avanzar más entregando recursos para el mantenimiento de escuelas, con la idea de que las sociedades de padres de familia al tener los recursos contraten a maestros de obras, a trabajadores y se reactive la economía impulsando la industria de la construcción. Lo mismo vamos a hacer con vivienda, con obras, todo se va a destinar en mayo y junio del presupuesto público, sin dejar de tener los fondos para el funcionamiento del gobierno hacia adelante. Pero lo que queremos es bajar más recursos, estamos modificando el calendario de entrega de fondos, adelantando para fortalecer el consumo que la gente tenga de recursos para comprar sus mercancías y satisfacer lo básico, que no les falte, ese es el compromiso. Entonces, Zoe, a ver si nos explica. De todas maneras, todo el plan de recuperación la semana próxima se va a explicar, porque ya tenemos esto, que es la base, ya sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia. De todas formas, vamos a ir viendo lo proyectado con la realidad. Como todos los días se informa, vamos a ir viendo si se cumple. Se pueden haber imprevistos, pero es ciencia exacta, no es de aproximaciones. La política, por ejemplo, no es ciencia exacta, es de aproximaciones, pero esta es ciencia pura y por eso la confianza en que va a ser como lo están proyectando los especialistas. Gracias. Por cierto, a ver si Hugo pone la lámina de los que participaron en esta proyección, para que se sepa quiénes son. A ver, la lámina nada más. Gracias. La lámina de los agradecimientos. Como decíamos, en esta lámina aparece un grupo más reducido de quienes directamente formularon esta proposición, pero son siete grupos académicos que en su momento pondremos de manera extensiva, una vez que corroboremos que todos ratifican su respaldo en este sentido de las recomendaciones específicas. Pero aquí están. Del Centro de Investigación en Matemáticas está Graciela González y Rogelio Ramos Quiroga. Todos ellos son doctores en matemáticas, son matemáticas aplicadas en distintas especialidades de la matemática. Y todos ellos son investigadores nacionales, del Sistema Nacional de Investigadores niveles dos y tres. El doctor Antonio Capella, que también… bueno, él es del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Las representaciones gráficas y las modelaciones matemáticas que amparan estas representaciones gráficas proceden directamente de este grupo. Antonio Capella, del Instituto de Matemáticas, Andrés Cristian y Marcos Capistreán, del CIMAT, del propio Centro de Investigación en Matemáticas, en otro campus. De Conacyt, la propia doctora Elena Álvarez Builla, quien es también investigadora nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Paola Villarreal y Arturo Garduño. Y de la Secretaría de Salud participamos, bueno, yo mismo, que también soy del Sistema Nacional de Investigadores, nivel dos, y doctor en epidemiología. El doctor Ruy López Ridaura, que ya ha venido varias veces, es el director general del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en Aprese, también es doctor en epidemiología y es investigador nacional. El doctor José Luis Alomía C. de Garra, quien es el director general de epidemiología, también es epidemiólogo y es maestro en sistemas de salud. Y el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, quien es el director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, también epidemiólogo y también investigador nacional nivel tres.